Claramente el diálogo entre múltiples actores institucionales no es el diálogo de saberes, el diálogo de saberes va más allá y ahí es donde la lengua, el idioma, resulta también clave, al igual que el quién dirige, el quién plantea los procesos, y ahí entonces es de nuevo decir, se necesitan procesos que vengan desde abajo, desde las comunidades para poder romper ciertas relaciones de poder y lo dejas abierto, no como algo que esté resuelto sino como un reto que es constante y yendo un poco más allá, no concibamos a la comunidad como un todo sino que entendamos que dentro de las comunidades hay también diferentes visiones, visiones de los jóvenes, la que ya decía la importancia de la participación de las mujeres, desde otras perspectivas, entonces muchas gracias, creo que vamos a reforzar ahora con Manuel. Bueno, me voy a referir digamos a los esfuerzos que se han hecho de articulación de los procesos macro, de formación de políticas públicas y de definición de líneas de investigación sobre la conservación, frente a los esfuerzos desde abajo, de comprensión del trabajo de la comunidad y de sus anhelos, de sus aspiraciones y de sus ideas. Entonces, pues aprovechando las ventajas que me da la edad, quisiera comentarles que allá por los años 70 acompañaba al maestro Efraín Hernán Solopózin a la Sociedad Botánica de México, donde estaban dando fuertes discusiones en torno al problema de la conservación y de las políticas de conservación. Participaba Gonzalo Hártel, Artur Gómez Pompa, Efraín Hernán Solopózin y otros biólogos y agrónomos muy polimizadores, eran discusiones muy fuertes. De esa época, digamos en 1984, Gonzalo Hártel sugirió en 1984 un esquema de conservación conocido como Modelo Mexicano de Reservas de la Biose, que critica la concepción de los parques nacionales estadounidenses y propone la incorporación de las progresiones locales a labores de conservación y desarrollo que les aporten beneficios bajo un esquema de cooperación con organizaciones académicas y gubernamentales. En esta línea de pensamiento, la Conario estableció como política en 2009 que el argumento de que el desarrollo está confrontado con el uso sustentable de los recursos y con la conservación de nuestro capital natural es falaz e irresponsable y responde al desconocimiento de información o a la prevalencia de intereses individuales o de grupo sobre el interés público. Abonando a esta idea, E. Carbó propone en este año posicionar el concepto de patrimonio biocultural de los pueblos indígenas para relacionarlo con sus derechos culturales. El concepto, dice, se refiere a uno de los atributos culturales centrales de la organización de la cultura de los pueblos indígenas. La relación, la progresa-sociedad, digamos que es un proceso que está siendo discutido fuertemente en las revistas de biología. En la práctica, en México, se han desarrollado diversos instrumentos para la conservación, tales como las áreas protegidas en sus distintas versiones, la protección in situ y ex situ de las especies amenazadas, la silvicultura sostenible, el café sostenible y favorable a la biodiversidad, el ecoturismo, el manejo sostenible de las especies silvestres y la pesca sostenible. Pero en los últimos años ha venido cobrando fuerza la idea de que las acciones de conservación deben realizarse tomando en cuenta que los paisajes en territorios indígenas muestran mosaicos con diferentes usos de la tierra, que expresan necesidades y preferencias culturales y se sostienen por las normas comunitarias. Así, Víctor Toledo propone una estrategia regional, una estrategia bioregional de conservación, en tanto que el prefecto Iván Dermil argumenta que es en la matriz agrícola donde se deben enfocar los esfuerzos de conservación de la biodiversidad. Al respecto, José Sarucán considera que para asumir la perspectiva de los paisajes agrarios se enfrenta el desafío de integrar eficazmente los saberes tradicionales con los conocimientos ecológicos y con las capacidades técnicas y reconocer que el papel preponderante de las cuestiones sociales en todos los programas de restauración, de manera que involucre la participación activa y a largo plazo de las comunidades. Y este no es un reto trivial, creo que ahí se encuentra la barrera que se vive desde las instituciones académicas o de las políticas, ¿no?, para poder rebasar esta barrera entre el trabajo de las comunidades y la acción gubernamental o académica. Para responder la relación naturaleza-sociedad o para comprender la relación naturaleza-sociedad, en nuestro equipo de trabajo estamos realizando una investigación, acción participativa, con enfoque transdisciplinario y basado en el marco de los modos de vida sustentables. Para esto, en talleres participativos, que llevamos más de 100, buscamos el diálogo con las comunidades en torno a cuatro grandes temas. El primero es la subjetividad, a partir de las cuales el colectivo le da sentido a su modo de vida, o sea, las actitudes, las motivaciones, los valores, son los elementos que dan sentido al modo de vida de las comunidades. Desde esas subjetividades se definen los anhelos o frutos deseados que constituyen la imagen objetivo de la vida buena. O sea, en esa subjetividad está, digamos, el germen de lo que se concibe como la vida buena, la vida plena, el etíclus legal, o cualquiera de estos términos que se están analizando ahora. Y esa imagen es la que orienta la acción colectiva de las familias y de las comunidades. Para alcanzar esos frutos deseados se desarrolla una estrategia de vida que integra las múltiples actividades que desarrolla la familia para alcanzar los frutos que desea y que se realiza a través de prácticas sociales y de normas comunitarias que rigen la vida cotidiana. Estos son otros elementos que tenemos que considerar. Y por otro lado, tenemos los medios de vida constituidos por el conjunto de capitales humanos, social, natural, físico y financiero disponibles para la transformación de la vida en comunidad. Para pensar en un cambio de estrategia, ya que las estrategias que se viven ahora no son suficientes para satisfacer los anhelos de las comunidades, entonces necesitamos pensar en un cambio de estrategia. Pero siempre hay una preocupación. Al cambiar de estrategia, vamos a perder la cultura, vamos a perder nuestros valores, vamos a perder nuestra identidad. Para esto, Guillermo Bonfil Batalla planteó el concepto de control cultural, con el cual busca darle instrumentos a las comunidades para que puedan conservar su cultura autónoma o para apropiarse de nuevos elementos culturales sin riesgo de caer en la enajenación. Bajo este esquema, digamos, en estos talleres, se ha logrado diseñar nuevas estrategias de vida, retomar la capacidad de decidir, que es un elemento fundamental para la conservación de la cultura y la identidad, y animar procesos de acción colectiva. O sea, no es el trabajo de la comunidad o del individuo, perdón, no es el trabajo de la familia o del individuo, donde podemos pensar que va a residir la conservación de la cultura o del patrimonio natural. Es en el trabajo colectivo. Y según Amar Pia Sen, al mejorar las capacidades de las comunidades, se logra su desarrollo en libertad, que en el caso celtal, se basa en el cuidado de la madre de tierra. Entonces, en este trabajo de integración con la comunidad, a partir del esquema de modos de vida, estamos integrando diferentes niveles que a veces se desintegran cuando los académicos nos acercamos a las comunidades. A veces vemos las objetividades, sobre todo ahora a partir de la época postmoderna, a veces ponemos atención en qué cosa es lo que quieren las comunidades, pensando en cuál es esa buena vida que se busca. Desde el lado de la agronomía, hemos puesto mucha atención a las estrategias de vida, a las prácticas agrícolas, a las prácticas culturales que se ponen en práctica, o bien desde la biología se pone mucha atención a los medios de vida, principalmente al capital natural. Entonces, son componentes que están desestructurados y que desde la academia nos correspondería articularlos para tener una comprensión de los modos de vida que se dan en los diferentes pueblos indígenas. Y pongo el acento en esta cuestión de la comprensión, porque según los filósofos de la interculturalidad, la comprensión se podría alcanzar cuando podemos repetir lo que la gente hace, con todo su sentido, con toda su intención, con todos sus objetivos, con todos sus medios. Cuando lo hacemos nada más superficialmente, no estamos alcanzando la comprensión. Cuando recurrimos a un traductor, no estamos alcanzando la comprensión, porque no solamente se trata de traducir literalmente las palabras que nos dice nuestro informante, sino que lo que debería estar buscando es la comprensión de qué hace, por qué lo hace, cómo lo hace, con quién lo hace. Entonces, bueno, esa sería mi apuesta, que una conservación de los recursos naturales o del capital natural, se tiene que basar en un trabajo de interculturalidad muy fuerte, en un trabajo de comprensión.